No me llames, que mi nombre no cambié Si te lo que te jodí, llamo mucho si esto es malte No sé si me escuchaste, no me llames Que mi nombre no cambié, si te lo que te lo que Lamo mucho si esto es malte No me vuelvas a llamar, acabo de celular Que lo tóxico que eres, se volvió mejor Que se va, se va Conmigo no te quiero ver No sé si te lo que eres, no te quiero ver más I'm your mom, yo tu gana te vuelvo a morir